Advertencia, el video que vas a ver a continuación fue grabado en directo en mi canal de Twitch, así que si quieres ver videos similares en vivo y pasar un buen rato hablando directamente conmigo, no dudes en pasarte por allá, link en la descripción. Chuta, siga, además voy. ¿Hola? ¿Es esto? ¿Esto está acabando ya? Parece que esto ya es el exterior, ¿no? Parece que estoy ya saliendo del exterior. Pareciera, pareciera. Como me dijeron, creo que es muy cortito. ¡Ostras! ¿Lo que decía? Aquí hay un barco y están entrando gente al fondo, si se fijan, unos gordos. ¿No es cierto? A ver, ¿qué tengo que hacer, güey? No, sí está bien, sí. Sí, yo sabía que era un barco lo que estaba yo. Entonces estamos en un barco que está encima del otro barco. Entonces destacar con esto. ¿Puedo soltarme? Y me muero. Bueno, estamos viendo que entran unos gorditos al barco, ¿no? Entran bastantes gorditos de un barco al otro barco. ¿Ya eso está entendido? Nosotros estamos en un barco gigante, que es un barco medio especial, ¿eh? Porque este barco de aquí es de las leches y para ese barco. El de la izquierda está como que... Como que... Como que un barco gigante, ¿no? ¿Qué será esto, loco? ¿Qué será? Mira, hay una gaviota. Bueno, en teoría no es un país... No es un mundo apocalíptico, post-apocalíptico, ¿no? Porque hay animales normales, y mar, y vegetación, y ratas, y... Oh, mira, esto está copiadísimo. Esto está calcado de... Calcado de Inside. Si van a ver mi serie de Inside, ahí está calcadísimo este hermano. En Inside era igualita. Al fondo se veían unos señores caminando así. Tracata, tracata, tracata. Y aquí también están unos tipos caminando. No sé si será el mismo creador. A ver, analicemos a los gordos. Tienen una máscara puesta, ¿no? Tienen una máscara puesta todos los gordos. Tienen una máscara puesta encima, hermano. Parece que esto solamente ha sido como para meter un poco más de la historia. Pero no... Pero nada más, ¿no? Impresente. Para aumentar el lore. Le mando aquí un mensaje. Ya. Sigamos. A ver, aquí no puedo pasar. O sí, no se puede, se puede. Ya, está fácil esto. Y ahora que... Agacharse. Eso, ya. Seguimos. Ok, pinches gordos. Miren esos más caros, papu. Mejor no los veas. Lo mejor no los veas porque estamos jugando de noche, entonces, mala idea. Qué asco, loco. La señora. La señora, mamá, está ahí arriba, ¿se ven? Está ahí arriba. Sí, ya la vi, ya la vi, ya la vi, juego. ¿Qué tengo que hacer o qué? Osito, diosito. ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué juego me estoy metiendo, loco? ¿Qué juego es este? Bueno, esto es todo sencillo. Hay que saltar, ya. Y yo voy a... Otra vez los chefs, wey. Estoy viendo una carne ahí. Estoy viendo una carne ahí. Pero, chepa. Yo no quiero pasar por ahí porque siento que me va a salir un chef. Pero vamos a ver rápidamente qué pasa si es que me voto. A ver. Vamos a ver rápidamente qué pasa si es que me voto. Vamos a ver. Ok, no puedo. En fin. A ver, escóndate aquí porque si no... Ok. Ostras, ostras, ostras. A ver, a estas estamos viendo. Tranquilos. Ya me dio hambre. Chuta, está atrás, miren, la puerta. No es por aquí. No es por aquí, no es por atrás. O es por aquí. O es por aquí. ¿Qué hace? Ostras, me dio conmigo. Creo que tengo que ir corriendo, ¿verdad? O sea, me parece que esta parte del este es inofensiva. Ah, mira, no puedo ir por aquí. ¿Y entonces? ¿Tengo que ir corriendo? Es la única idea que me encuentro. Hola, gordo. Cochino. Sube, perra, sube, perra. Uy, diosito. ¿Esto es obvio? Sube, compañero. Tranquilo, tranquilo. Ostras, gordo infeliz. Ay, diosito. Qué miedo, qué miedo, loco. Ay, bueno. Estamos seguros aquí, ¿no? Ya. Pinches gordos, eh. ¿Puedo hacer algo por aquí? ¿Puedo subir esto? Ok, no entiendo qué tienen que ver estos gordos con la señora esta de él. Tienen que ver estos gordos con la señora. Mira, aquí hay un camino. Y aquí está mi foto. Sí, ven, ahí está mi foto. Y los gordos. Entonces, a ver, vamos a ir. ¿Qué hacemos primero? Vamos por aquí. ¿Puedo coger la foto o algo? Creo que esto no, no. Creo que solamente es un dibujito mío, pero no. ¿Por qué estoy yo dibujado aquí? No entiendo. ¿Por qué? En fin. Oye, pero ¿vanza? ¿O cómo es esto? Ok. Dime que solo es un easter egg más. Nada más, por favor. Aquí hay una media. Y una, y una. Hola. No entiendo por qué le habrá a su hermano, pero bueno. ¿Puedo mover esto? No puedo coger esto y moverlo. Olvídalo. Oye, déjame pasar. Eso es. Bueno, me parece que no hay más novedades, ¿no? Ven conmigo, chico. Ah, mira, no me sigue. Espera, ¿qué tengo que hacer ahora? Subir por aquí. No creo. Uy, 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 uy. Se viene una corrida, chicos. Se viene la corridita. Permiso. Uy. Permiso. Casi me agarra esta perra. Puta. Ya tu madre. Me comió. Me reventó, güey. No doblé un segundo en la mano del tipo. Ni siquiera pude sufrir. Contemplar mi sufrimiento. ¿No sirve para algo? No sirve para nada. No, yo he imaginado que encontré un atajo, pero pues no. Hijo de la chingada. Este cabrón es el que me agarra siempre. Estoy sudando, loco. Estoy sudando. A ver, hasta aquí la tengo fácil, ¿no? Voy así. Permiso. Y sus caras. Pinches gordos. Y ahora, ¿qué? Es que ni siquiera sé a dónde tengo que ir, güey. Así de triste es mi vida. Así de triste. Es mi historia. Más gordos, loco. Qué gordos para... Pero voy a esperar a que esto se acerque un poco más. Porque ya me estoy viendo que voy a morir aquí de manera estúpida. ¡Ahora! Para acá también. ¡Ahora! Correcto. Estamos haciendo segura. Y por aquí veo un muñeco de estos. Así que puede que aquí haya algo interesante. ¿Le veo a un muñeco moverse por aquí o...? O lo soñé. Parecía que había un muñeco por aquí moverse, ¿no? Lo juraría. Lo juraría. A ver, avanzamos ya contra todo. No me importa. Ya es que muero, me muero. Y avanzamos. A ver, por aquí... No hay nada. Chuta, te juro que no sé. No, pues muy inteligente de mi parte, ¿no? Muy inteligente ir donde el gordo. No sé por dónde ir. Pues vamos por el gordo. Ah, no, mira. Ha sido solamente para descansar. Ha sido el respawn esta cosa. Entonces puedo meterme... Ay, ay, ay. Ya sé qué hacer, güey. Aquí hay un banquito. Entonces hago así, hago así. Ya. Hasta ahí estamos, ¿no es cierto? Ya. Mira, pensé que era... Que era un camino y ha sido un dibujo. No, no otra vez, güey. No otra vez, señores. Esto estuvo súper fácil. Qué asco el gordo ahí, viéndome, hermano. Puedo venir. A ver qué más hay por aquí. Hay más gordos, miren. Bueno, mientras no me vean, creo que no me va a pasar nada, de verdad. Oy, 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 oy. Oy, 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 oy. Permiso. No creo que era así esto, pero... Pero bueno. Oye, oye. No, no me lo puedo creer. Ya me lo había pasado. Ya me lo había pasado, loco. ¿Será así mismo o no será así? Porque miran donde los espadoneos, los espadoneos arriba. Entonces, puede que sea de pasarme por arriba nomás. No puedo. No puedo. A ver, si el gordo se queda aquí. No, no sé, sí, 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 sí. Tengo que escapar. Tengo que escapar así. Subir aquí. Subir aquí. No, 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 no. No tan sencillo. Hola. Sí. Carajo. Carajo. Ostras. Ostras. Tengo que ir corriendo, ¿no es cierto? Es lo que entiendo. Tengo que ir corriendo. Y después iré para allá de alguna manera. No sé cómo, pero... Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, señor chef? Ay, no, va a caer. Espero que no se pegue un cague en mi cara, ¿eh? Mira, ahí arriba parece que hay esas como rejas. Ok, sí, me mostraron eso por algo, así que... ¿Qué hacemos, güey? ¿Por qué hay un espejo, güey? Es la primera vez que veo un espejo que no esté roto, hermano. No puedo ni salir, ¿ya? ¿En serio? ¿Y para qué es esto? Esto debería disparar algo, hermano. Entiendo, entiendo. No, no era eso. Pensé que tenía que romper el espejo. A ver, por aquí no puedo subir. No puedo coger eso. No puedo. ¿Tiene algo que ver con el espejo? Estoy seguro, loco. Estoy seguro. Pero, ¿qué? Ahí arriba hay un camino. No es por el espejo, es por el espejo de alguna manera. Pero voy a volver a intentar romper esto. Sabía que era por el espejo. ¿Y ahora qué? Ay, papel higiénico. Sin papel higiénico. Una silla. Tengo que atrapar, ¿verdad? Entiendo. Sencillo. Es que estas, estas, estas como barrotas que están medio rotos, es, me dieron la pista, güey. Ok, me haré el boludo de que no vi eso. Mejor pasemos. No, ¿qué haces? Marita sea yo, ¿ahora qué? No sabes qué queda de ahí, güey. ¿Por qué ya me quedé atorado aquí? Oh, shit. Ok, güey. Tener que matarme, ¿no? ¿Quién no cogí esa cosa? Qué huevada. Bueno, no importa. A ver, coge esto. Bueno, también. Y acá entiendo que no puedo hacer nada, ¿verdad? ¿Qué es esto, diosito? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este gordo, güey. ¿Qué haces aquí? Está dormido, pero... ¿Y? Creo que no era nada, ¿verdad? No, te lo puedo creer otra vez a correr. Concentración, compañeros. No me jodas. No me jodas. ¿Cómo voy a pasarme esto? Esto está imposible. Pero bueno, ya tengo que correr. Tengo que correr muchísimo, muchísimo, muchísimo. Vamos a ir, güey. Permiso. Adiós, idiotas. Adiós. Pero puede correr tan lento, loco. No entiendo. Ay, Dios mío. Dios, 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 dios. Córrele, güey. Córrele, güey. Ay, Dios, dios. ¿Qué jueguito, hermano? ¿Qué es esto? Por lo menos una gorda se cayó. Por lo menos. Esta sembrera está cool. ¿Dónde se caería esta gorda hoy? Ah, bueno. No, 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 no ¡Gracias!